¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Yo te juro que todo para mí terminaba. En China está el cuerpo, nada más de pensarlo. Tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Si naciste mi vida para que yo te amara, me amaría hasta la muerte, aunque me condenaran. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, se nos apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas. Y ya que tú me olvides, vas a partirme el alma. En China está el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Sin tus besos, mi vida si tú me dejaras. Acá la miel amada, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas En el que tú me olvides, vas a partirme el alma Que me enchinas el cuerpo, nada más de pensarlo Si tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Un saludo para toda mi raza de por allá de Arizona Toda la raza que me escuchen y me ven por allá en los Estados Unidos De Oregon, Idaho, Montana Un saludo para la raza de la área de Los Ángeles Y especialmente para mi gente del Puritito, Michoacán A la raza de las Tortugas, de las Ranas, Purándero Santa Fe del Río, Anzihuacuaro, San Pancho, La Piedad Toda la rancherada de todo Michoacán Y a toda mi gente mexicana Gracias, Tony Ávila, DJ Gracias, Tony Ávila, DJ